En aras de seguir fortaleciendo el modelo de salud en Nicaragua, el gobierno sandinista inauguró un nuevo densiómetro óseo, el que será utilizado para la atención de pacientes que acuden al Centro de Atención para Adultos Mayores Porfirio García, una herramienta que permite brindar un diagnóstico acertado a los usuarios. Estamos dando inicio a utilizar un densitómetro óseo como parte de la restitución del derecho a este pueblo, a estos compañeros de la tercera edad. Es un equipo de alto costo, un equipo que cuesta un millón seiscientos mil córdobas. Hacerse realmente un estudio de estos en privado cuesta más de cuatro mil córdobas. Este es un estudio que tiene utilidad clínica para medir la densidad mineral de los huesos. Acordémonos que nuestros adultos mayores con la edad su hueso va perdiendo su densidad, eso se llama osteopenia o pueden tener osteoporosis. Hay muchas aplicaciones y utilidades clínicas que este equipo va a ser utilidad para aspectos ginecológicos, oncológicos de nuestros adultos mayores, enfermedades reumatológicas y las propias de un adulto mayor. Así que esta es una victoria más para todos nuestros adultos mayores, gracias a nuestro comandante y la compañera Rosario. Este hospitalito en realidad es una bendición de Dios que nos dio a todos nosotros, los ancianos, en la tercera edad, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos un hospital así fijo, ¿me lo van a atender a todos los de tercera edad, sea mujer, sea hombre? ¿Culto mayor? ¿Cómo ven ustedes? Excelente, excelente. No lo comparo con ninguna clínica privada, es la verdad. Yo me siento aquí tratada como una reina. Se lo digo a mis amistades allá en Ticuantepe y se lo cuento a ustedes también. Yo doy gracias a Dios todos los días y le pido bendiciones para el comandante y a la compañera Rosario Murillo. Porque solo con este dúo presidencial hemos podido alcanzar todo lo que tenemos ahora, tanto en el sector salud como en carretera y en todos los beneficios que vienen dando. El Centro de Atención para Adultos Mayores brinda una amplia gama de servicios médicos como Medicina General, Ginecología, Medicina Natural, Fisioterapia, alcanzando una alta demanda en la población mayor de 60 años. Como parte de la campaña Salva tu Vida, impulsada en todo el país por la Policía Nacional, se ha logrado la realización de seminarios y presentación de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida con la participación de 11.736 conductores. Así lo dio a conocer el comisionado general Jaime Banegas, inspector general de la institución. Docente y personal administrativo de estos centros escolares. Continuando con el Plan Nacional de Emergencia Vial, muy importante decir que requisamos 9.665 vehículos. Prácticamente ya estamos llegando casi a los 10.000 semanales y transmitimos mensajes de prevención de accidentes de tránsito a conductores, conductoras, pasajeros y pasajeras. Aplicamos 4.450 multas, 1.441 pruebas de alcoholemia, incidiendo en las principales causas de accidentes de tránsito con fallecidos. ¿Cuáles son las principales causas? Conducir en estado de embriaguez, el exceso de velocidades, atender señales de tránsito, invasión de carril e invasión o aventajar en línea continua, más bien. Si ustedes se fijan, las primeras dos causales, o las más frecuentes son el estado de embriaguez y el exceso de velocidad. Es a esas causales que nosotros estamos dirigiendo nuestro propósito, nuestro objetivo en este año 2024. Vamos a estar fortaleciendo la presencia policial en las carreteras para prevenir accidentes. Vamos a estar con radares y con alcoholímetros. Ocupamos 284 motocicletas de personas que conducían en estado de embriaguez y sin documentación, 32 conductores fueron trasladados a las unidades policiales y luego entregados a sus familiares. 1.650 conductores de motocicletas fueron multados por conducir sin casco de protección. Recordemos que el casco de protección es muy importante porque prácticamente el motociclista es vulnerable y hay un gran porcentaje, más del 70% de probabilidades de salvar la vida si usamos el casco de protección. Banega señaló que en lo que va del año 2024 se han registrado 58 personas fallecidas en accidentes de tránsito, de las cuales 23, que equivale al 39.6%, fueron personas fallecidas en motocicletas. Más de 200 internas del Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres ubicado en el municipio de Tipitapa recibieron este martes atenciones médicas que les llevó el hospital de esa localidad, Yolanda Mayorga. Tenemos medicina natural, odontología, realización de PAP y de igual manera la vacuna también contra el COVID para toda nuestra población penal también, de igual manera, tenemos la atención para todas en todos estos servicios sin ninguna vera diferencia. Esta es parte de nuestro trabajo también en atención a las actividades de tratamiento educativo como es la salud que es una actividad y una necesidad primordial que es mantener la salud de nuestras privadas de libertad. Primeramente le damos gracias a Dios y a nuestro buen gobierno que toma en cuenta a las mujeres privadas de libertad para atenderse en la salud, que siempre nos ha tomado en cuenta en las diferentes actividades. En este momento recibimos consulta general, odontología, ginecología, ultrasonido. Nosotros tenemos trimestralmente lo que son las ferias de salud y mensualmente tenemos la especialidad de ginecología brindada por el Berta Calderón, donde viene el ginecólogo, la ginecóloga y realización de PAP. Además contamos con convenios con los distintos hospitales a nivel nacional que vienen y nos hacen lo que son las brigadas y extensiones de exámenes y todo eso. Estas atenciones médicas se llevan a cabo durante varias ocasiones en el transcurso del año porque son parte de la restitución de derechos a la salud que mantiene el gobierno sandinista.